Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, no sé qué eres también de este video, déjenmelo en los comentarios. Mi nombre es Erika y... Saray. Y tenemos un video acerca del pedido de abón, vean, de campaña... Ya, uno. Uno del 2022, sí, porque así ya es con abón, ya empezamos la campaña uno. Así que vamos a comenzar, bienvenidos y bienvenidas a su casa, a su canal. ¿Qué viene, chiquín? Bueno, lo que viene son dos tacitas de manzana, ahí está, va, pues, esta de manzanita con perita y qué más. Hay otra manzana azul y una rojita. ¿De la colección de manzanas? Y la verde era una manzana, me equivoqué. Y esta es la misma, pero tiene más manzanitas verde, azul, tiene esta... No, son iguales. ¿Manzana? ¿Son iguales? Pues, sí. Y también los catágonos, ya sabes. Ay, abón, ¿por qué matas tantos cosas? Ah, ahora sí. Viene este set de manos y pies, diseño de besos. Este es el diseño, son besitos dorados, vean, así viene la vueltita. Ajá, el estuche viene así con esos besitos dorados y trae todas estas piezas, son ocho, trae un alicate, un este, son dos cortaúñas, un alicate, unas pinzas, quita cutícula, un empujador y unas pinzas para depilar. Bueno, todo esto trae y este aquí, no sé si lo pueden ver ahí. Unas tijeras, estas negras, las negras. Y una desmaquillante, un agua micelar y este. Esta es de 400 litros. Mililitros, 400 mililitros. Y es esta. Está llenísima. Es esta de, dice, agua micelar facial limpiadora matificante para piel grasa. Esta es nueva, les voy a hacer la reseña de la de Tox. Se la di a mi hija, hice una devolución porque me convenía más probar esta para mí, para piel grasa, perdón, cuando pruebe la de mi hija, la negra, le voy a hacer la reseña y pues obviamente les voy a compartir el video para que vean qué tal funciona. ¿Qué más llevo? Esta. Este que es un gel de limpieza facial refrescante para piel mixta grasa. Este se lo voy a dar a mi hija porque ya le había regalado uno del Prichos, pero obviamente para cuando se le termine le voy a dar este. Entre sus cositas que le voy a dar, demás de su regalo de Navidad. Y este sale muy bueno, me encanta, me gusta. Ella es piel mixta y pues le voy a estar dando este. Hay una reseña de este aquí. en el canal, chicas, así que no se lo pierdan, se los voy a estar dejando aquí como video sugerido. Y también trajeron este set de con dos cremas y un perfume y un desodorante. Y es este, el perfume, el Sweet Honesty Treasures, es el que yo tengo, huele muy rico, fresco y un poquitín dulce, pero con el aroma, más bien dependiendo del pH, es como fija y pues no, no huele mal, ni muy dulce. Y viene este set, así. Y con el desodorante huele lo mismo. Ajá. Para que huela bien y les dure más el aroma. El perfume y las cremitas. Ajá. Y también pidieron un brillito de, para niñas, de frozen, para, pues los efectores facial en tela, llegaron cinco. Son estos cubrebocas de poliéster. Y también trajeron unos, unos perfumes, dos perfumes y una crema. Uno es para mi mamá y el otro es para mí. Es mi autorregalo de Navidad, chicas, ya saben que uno también se tiene que consentir y acopachar. Y pues uno es para mi mamá y uno es para mí. Y la oferta, pues me salió bastante buena, a mitad de precio del que viene en el catálogo, por eso dije, no, pues vamos por ella. Y pues si quieren reseña, déjenme en los comentarios, aunque igual no es lo mismo que lo huelan a que yo les diga, no, pues huele a tales notas, porque pues igual si no estamos familiarizados con las notas olfativas, no vamos a saber qué aroma es. Pero bueno. Y bueno, también pidieron este que es. A ver, este, este es un, a este True, dice Ideal Face Contourning. Bueno, es un Ideal Face Concealer Stick, corrector facial en barra, en tono morado. Este tono morado es para las manchas, cafés. Ajá, las que tengo aquí, entonces voy a estarlo usando, ya les voy a estar haciendo la reseña. Yo antes tenía uno en color beige, creo que sí, medio, medio beige. Y me encantó, hasta lo llegué a usar como base de maquillaje, porque en una ocasión no tenía, y me gustó bastante, muy bueno. Y también pidieron una como cremita, parece, pero no es, parece de tinte o algo. Esta es una ampolleta que le pedí a mi hija, Dani, porque se tiñó su cabello, ahora es legalmente rubia, bueno, algo así. Rubia, algo así, porque como tienen cabello muy negro. No, ya se lo tiñó de güero. Bueno, el caso es que esta es una, dice Advanced Techniques por Abón, dice, reconstrucción ampolleta de rescate, loción restauradora, ayuda a reparar los daños y a fortalecer el cabello. Y pues le compré esta para su cabello, para que no se le vaya a caer ahorita con las teñidas. Y de Abón, se mandaron una joyita, nos... La pidieron. Bueno, la pidieron, más bien, y no sabemos qué es, igual, pero es de Abón, es una cadenita. Es una cadena de la Virgen de Guadalupe. Ah, ah, no sabía. Y pues, con los catálogos. Llegaron los catálogos, y ya salen, llegué a un juego de catálogos, déjenme los destapé. Enseñenme mientras esta. Primero la de enfrente. Mira, primero hay esto. Agárrala así de los extremos para que vean, así, de arriba. Ajá. Ah, y de Abón, también hay cositas creñitas, hay perfumes, labiales. A la de abajo hay cremas, desodorantes, y de este, bueno, eso de este. Y de Navidad hay una cremita de, de como de, de Santa Claus, muchas cremas, perfumes, este, desodorantes. De todo un poco. Ahí vean. De todo. De maquillaje. Hay cremas. Perfumes, es del cabello. Quité cabello. Bien. Este es nada más vigente en Campaña 2 y hasta agotar existencia. Qué vida. Y, mmm, un catálogolito. Y vienen unos brillitos para labios, así de colores. Este es de uva, este es de, de fresa y de sandía. Bueno, aquí les vamos a mostrar las ofertas de bazar. Este bazar es de Campaña 2. Ya estoy viendo, les explico. Yo nada más les muestro el catálogolito. Ah. Ah. Si no se hace más largo el video. Déjame ver qué está haciendo el gordo. Agarró una, una, ¿cómo se llama? Gordo. Deja ir. Está jugando con una esfera el cullito. Sí. Déjeme hacer quitarla porque si no. Uh. Vean estos. Vienen de oferta pantis y eso. Ajá. Muchos chones para, nada de que recibamos el, el año sin calzones. Aquí tienen muchos paquetes, muchas ofertas. Esto para todos los gustos. Y los cartones. Ay, no, vean. Ja, ja, ja. Ya, ja, ja. Ya, ya. Esos, me caen. Estas son ofertas de, 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 de color. Maquillaje. Más maquillaje de seguro De Marte, los de Tokio Sus paletas, ahí sus paletas Sí se me hicieron muy caras Y carapas Fue mucho extensiva No entendí nada feo Muy caras Tratamientos para Cabello, wow Vean la pantalla Y la crema Este fue el de Bazar Aquí viene mi cartura Se supone que me tenía que haber llegado de premio Una cartera Voy a ver por qué Les voy a mostrar el labón contigo De campaña 3 Viene así Ya saben, habla de lo del círculo estelar Las cremas de anillo Los paquetes Y Vamos a empezar Para que no les muestre todo el catálogo Viene eso Es que están pegadas las hojas Los premios Con las ventas Viene otro lanzamiento De labiales PowerState Unos nuevos Vean son esos Wow Van a estar en oferta También Wow Vienen de oferta Los productos De PowerState Y voy a aprovechar Para comprarme otra vez Mi base Que me encantó No, no, no Nada Y vean Dice Si compras 4.50 Vean los premios Por vender productos De Marc Porque luego me dicen ¿Por qué te llevo ese premio? Vean Estos labiales También De abono De Marc Vean Este nuevo lanzamiento Secret Fantasy Glow Es esta No sé El aroma Dice En la compra De cualquier oferta De la gran venta De San Valentín Llévate la nueva Secret Fantasy Glow A solo 60 pesos Yo le voy a pedir O sea que si alguien pide De la gran venta Vean los paquetes Que va a haber A ver Ah, vean Ay, quiero estos dos Rosos Esos Y morales Oferta Y ganas Pues esta cosita Tu perfume A 60 pesos Vean Estos son los combos Para la venta De San Valentín Obviamente vienen A cierto precio Aquí en el combo Y ya Si los vende uno A precio de catálogo Pues obviamente Le ganas un poquito más Vean Fantástico Tienen Super combos Llamados Mucho Perfume Yo como ahorita Tengo poquitas Este Clientes Poquitas y poquitos Clientes Pues no Puedo pedir así Mis super mega Paquetes Como antes Porque pedí El combo grande O algo así Y ya Vean Va a haber ofertas De mar Chicas Para San Valentín Vean 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 Todo lo que viene De oferta Toallas Vean Esto es en la compra De los combos De San Valentín Los premios Que van a dar Me encanta Pero no le queda A mi cama Muchas cremas Soy Para que papá Crema Hola gordo Quiero las una vez Quitando Te viene A mi casa Vean Un petito Más chones La lencería Viene este tinto Vean Esas ofertas Viene Esto Ya mero terminamos Y Vienen las ofertas De las ollas El combo De los Recipientes De flor Miren Cuanta flor Ajá ¿Por qué saca Tato flor? Eso debe ser Ella de niña Vean Lo de los Difusores Esto Productos para Las niñas Las princesas De la casa Yo a mi hija La mayor A mi Dani Igual le compraba Sus sets De sus lociones Viene este Portapapel Unicornio Así como venía El osito El gatito Y no recuerdo Que otro Viene ahora Este de Unicornio Para que metas El rollo De papel higiénico Y de ahí Vaya sacando Tu papel higiénico Y viene por último Hidra Pro Vita B Crema gel facial Wow Crema gel humectante Con protector solar Dice Ahora versión mini Para llevarla Donde quieras Nueva crema Y obviamente La de Reafirmante Para ojos Esta es para Todas las edades Yo ya la he usado Y sale bastante buena Chicas Y este Es un lanzamiento Nuevo Que va a tener A new En tamaño normal Pero obviamente Ahorita para Demostración Pues obviamente Nos disculpen Mi uña Nos la van a mandar En tamaño pequeño Si nosotros la pedimos Y vean va a venir A este precio Para nosotras A este Y pues eso sería Todo por el Video de hoy Espero que les haya gustado Para campaña Tres Si meto un pedido Entre mil Y mil quinientos Dos Me puedo ganar Alguno de estos Productos Y si meto Mi pedido De mil Trescientos Cincuenta O más Mi premio Va a ser Este reloj Y pues Mi meta Es ese reloj Porque Pues este Que me regalaron La última vez Está medio Ya viejito Y tengo el Que me regalaron En el estancón Pero ese no Lo he usado Porque me queda Muy grande Y pues ahora Si chicas y chicos Este ha sido Todo el video Espero que les haya gustado Si es así No olviden regalarme Su like No olviden compartir Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Para que cada que suba un video Youtube les notifique Y así Vayan a verlo Si no se los pierdan Y pues les mandamos Muchos besos Muchos abrazos Muchas gracias Por estar aquí En un video más Y no olviden Que es de gran ayuda Que compartan En sus redes sociales Para que más personas Vengan y formen parte De esta bonita familia Besos Gracias por ver Adiós Adiós Adiós